Música Hemos vivido en varios lados Y cuando venimos acá nos dimos cuenta de las áreas, cómo estaban, qué visión tenían al futuro Nunca habíamos encontrado un lugar más cómodo con la seguridad que brinda el proyecto Ciudad España Y decidimos poder comprar la casa Como familia, las experiencias que hemos tenido en residir en otros lugares Nunca hemos encontrado mayores beneficios como estar acá Y estábamos optando en invertir en algo propio Y buscamos en Escuintla y no encontramos ningún lugar que se adaptara a nuestros beneficios Y decidimos venir acá, vivimos Ciudad España Y la verdad no hemos encontrado un lugar mejor como este Música Nos enfocamos a las diferencias en gustos en el mercado también, social y económico Específicamente de la región Actualmente contamos con los servicios básicos que son agua, energía eléctrica y drenajes Aparte de eso ya estamos trabajando en cuestiones como nuestro centro comercial Y ya lo tenemos implementado en su primera fase Y servicios que vienen de la mano con la actualidad, como es seguridad Y una condición bien importante que en la actualidad también está tomando mucho auge Que es la interrelación entre los vecinos Lo que más me ha gustado es el compartir con los vecinos La calidad de vecinos con la que contamos Son vecinos que tienen mucha calidad humana Vecinos con los cuales podemos compartir Las convivencias que se hacen a nivel de colonia Ayudan a que nuestros hijos se relacionen unos con otros Y que eso al mismo tiempo pues nos dé confianza Que el grupo de gente con la que nuestra familia tiene relación Es gente positiva, gente profesional, gente de mucha calidad humana Música La ubicación de Ciudad de España tiene dos conceptos básicos El primero es su altitud Su altitud lo coloca en un lugar donde el clima es mucho más benévolo Más agradable Aparte de eso tenemos vientos que nos vienen del área de la antigua De los volcanes específicamente, del área de la costa Y sobre todo el aire, la pureza del ambiente La pureza del ambiente que se percibe acá Y esas tardes, esas tardes que nos permiten poder disfrutarlas Caminar y simplemente pues respirar en un momento de silencio Y nos permite reflexionar y dar gracias a Dios Por la bendición que tenemos de estar acá En la costa sur tenemos muy bellos amaneceres, atardeceres Pero nada como se ven desde acá, desde Ciudad de España Por todas las áreas verdes también que tenemos Y estamos cómodos de vivir acá Es un lugar en el que nos beneficia en la seguridad de que nuestros hijos están acá Como familia contamos con áreas verdes donde podemos compartir con ellos Salimos a jugar, salimos a caminar Compartimos con nuestras mascotas Nos permite estar con mayor unidad y tranquilidad Que eso se refleja en el bienestar que como familia tenemos Actualmente contamos con varios modelos Tenemos el modelo Leonor El modelo Isabel Beatriz Victoria Altamira Y próximamente tendremos más modelos que estamos desarrollando Nuestros amigos familiares que nos han visitado Nos han hecho el comentario de que acá se tienen una vista de un millón Dicen ellos Que son vistas que gente, familiares que viven en el extranjero Dicen que es imposible tener allá, ¿verdad? Y que nosotros aquí todos los días tenemos vistas de un millón El futuro de Ciudad España es una minicidad Que creo que no va a tener fin Vamos a continuar avanzando hasta una nueva ciudad ordenada Orden en todas las construcciones que estamos haciendo Y también con el respeto al medio ambiente Que es algo muy necesario en la actualidad Dentro de nuestro plan maestro Tenemos destinadas ciertas áreas donde vamos a ubicar la educación Así como también áreas deportivas, ¿verdad? Tenemos pensado también la ejecución de una piscina Con algún club Donde las personas ahí puedan interrelacionarse Y aparte de eso, algún gimnasio Claro que sí, nosotros estamos satisfechos de estar viviendo acá en Ciudad de España Nos ha hecho convivir más con nuestras hijas Estar en un lugar más tranquilo Dejar la rutina del trabajo Y venir a descansar a un lugar donde encontramos comodidad Seguridad y un buen clima Yo creo que sí es un lugar más seguro para vivir Porque no hay otro proyecto para nosotros aquí en Santa Lucía Donde pueda estar la persona tranquila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!